Aquí tenemos un ejemplo con una cámara HIT PRO para detección temprana de incendio y protección perimetral. Puedo ver cómo nos permite hacer medición de temperatura y también detección a larga distancia de objetos. Eso nos permite detectar intrusos, inclusive en cualquier condición de iluminación, niebla. Gracias por ver el video.